Buenos amigos aquí con un pequeño short, un pequeño video, la verdad es bastante cortico De pronto les quería mostrar algo que me llegó después de casi 6 meses que lo pedí por Areexpress Eran unas pegatinas de Honkai Star Rail que pues yo las pedí cuando estuvo como el año nuevo chino Que estuvieron como económicas, no sé por qué las pedí realmente Y después de 4 meses pues yo las di por perdidas ya, o sea realmente las di por perdidas Yo dije bueno ya no me van a llegar y nada, entonces pues nos vamos todos al carajo Pero da la casualidad de que me llegaron después de 6 meses pero llegaron y están acá abajo Llegó con su tarjetita, la verdad la tarjeta tiene calidad, se ve full HD Se ve bastante full full HD y aquí pues nos da como la... pues el mensaje ¿no? De que gracias por haber comprado, que si recibiste esta carta bueno dale como 5 estrellas en la plataforma de Areexpress Yo nomás digo que por ser HD la imagen, que se ve bonita la verdad y la va a guardar Me convenció Y ahora, esto no va a ser un short, esto va a ser un video relativamente largo Mmm bueno, voy a voltear la cámara ahora Es una bolsita de mentiras Pero lo curioso es que yo en su momento, que no sé por dónde se abren Yo había pedido unas pegatinas hace rato también de anime en general, o sea no se las pedí Y llegaron como unas 20, unas 15 Y realmente llegaron y salieron cara las hijo madre Bueno se devolvió todo nada pero bueno Me acuerdo que en su momento cuando las pedí, salieron como a... Creo que como a 15 mil pesos y fueron poquitas realmente, aquí son un poco O sea, esto, este poco de pegatinas me parece una barbaridad por... Yo las compré por 10 mil pesos, que eso en plata colombiana pues no es poquito pero tampoco es mucho Para ese tipo de cosas no me parece tanto Entonces lo curioso fue que... Pues me llegaron bastantes Para el costo que tuvieron, la verdad me parece bastante poquito Y son de muy buena calidad, o sea yo nomás vi la primera que era de pompón Que ya me perdió, creo que era esta Esta es la calidad, o sea la calidad de impresión está muy muy buena la verdad O sea, es una calidad bastante bonita Y bueno vamos mirando así rápidamente que tenemos por acá Esta es de... Esta es de marzo Esta es un... Este es el crossover entre Genshi y Honkai StarRide Está bonito la verdad Este es otra Stele, o otra Mapache Bueno por acá Tenemos otra Stele por acá Está bonita la verdad Tenemos otra marzo Está muy bonita la verdad Otra marzo Está bonita Otra marzo Otra marzo Bueno, por algo es la cara del juego, ¿no? Iba a decir la cara de la empresa pero no Por algo es la cara del juego Tenemos un Yankee Eh, lo vamos a dejar por acá relegado Jejeje Tenemos otra marzo Está bonita Tenemos a... Se me diría como se llama Creo que a mí me salió, creo A ver, nací aquí con la cámara del celular Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí esta es... Bailu Ahora me acuerdo del nombre Bailu Tenemos una Bailu Con una hamburguesa de Karen Tenemos a una infiltrada Jeje Tenemos a una Lumion por acá Parla por acá Tenemos a una Jimeco Está bonita Son los stickers básicamente del juego Tenemos a una Erta Piyuela Rara la expresión que tiene ahí Tenemos a una Silver Está bonita la verdad Tenemos otra marzo también Bueno, como que tengo un poco de marzo, ¿no? No las he contado, la verdad Ve, qué bonito Tenemos una Shunshan Está muy bonito, eh Es que la calidad de impresión es muy buena, eh Y eso que no es una tienda oficial de mi hoyo Eso sonó rarísimo, yo sé Pero no es una tienda oficial de mi hoyo Y la calidad de impresión es muy buena, eh O sea Para costar lo que cuesta Me parece que está muy buena la calidad de impresión, eh Ya tenemos estampillas para la moto Jejeje Yo las pego en la moto Me gusta Tenemos otra Bailu Tenemos otro Danko O Dangen, como le quieran llamar Tenemos una Asta Y está muy bonita también Tenemos a... Creo que el hermano de Servar Le llamaba... Uy, se me vio como llamaba Esperen Hay que... Hay que... Es que la verdad... Ah, no, aquí lo tengo Un Gepardo Tenemos a Gepardo Tenemos otro... Otro Yankee Que está llorando porque Primero me dejaron Pobre Segundo Luego seguramente Lo volvieron a madrear Pero bueno Dejemoslo por acá tirado Jejeje Tenemos a un Blade Está bacancito, eh Está bacán Yo creo que este lo malo Lo va a colocar en el casco, eh Está bacán Ah, organizo esto por acá Tenemos otra Marzo también Este está bacán Este está muy bacán Otra... Otra... Otra Jin... King... KingQ Creo que era JinQ Está bonito también Que ya se me ha perdido Está por acá Tenemos otra Estelle Oye, ni uno es KL, ¿no? En un momento Ni uno Oh, tenemos al papi de... Ay, no te puedo creer que me olvido Eh... Wealth Uf, casi se me está olvidando ya Tenemos otra Marzo Ah, bueno Ya completamos el trío de... ¿Cómo es que se llama esta comida? Se llama... Se me olvidó Bueno, eso Ah, por fin me tenemos acá de luz Eh, hay que no Tenemos a Pela Amela Pela Tenemos otra Marzo Oye, son un poco de sticker, eh Wow Tenemos un Zampo Tenemos... Oh, qué bélico está este de Kafka Está muy bacán Otro de Pompom Está bonito Oh, por fin, ole Ya un segundo de Kaelus Está bien, está bien Voy a dejarlo por acá Que está por acá Otra de Estelle Está bonito también Tenemos uno de Luacha El mejor soporte healer del juego, la verdad Está rotísimo de hueón Tenemos una de Clara Tenemos una de Clara Que está muy bonito, la verdad ¿Dónde está ese Barok? No sé, pero bueno Tenemos otro de Jinjuang Gepardo Este ahí está muy... Muy... Muy XD, la verdad Está muy XD Este sticker Por acá Una de Fuxuan Creo que es llamada Está bonito también Otro de Danco Oh, está bonito Otro de Marzo Ole Está bonito Otro de Pompom Otro de Guepardo Con dolor de cabeza Yo también tengo dolor de cabeza Ahora mismo Pero bueno Uno de Danco Este está bacano Está divertido Debería ponerlo cuando Me piten Colocarlo atrás del casco Para que digan No me pite Por favor No me azare Que me estrese Y me estrello Otro de Pela Es que Pela De harta Este Este quién es Este quién es No sé No sé quién es Este Harlan ¿No? Harlan Harlan Apenas ha salido uno de él Bueno No me lo pongo por ahí Creo que Harlan A ver Harlan 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 Si se llama Harlan ¿No? Si Si es él ¿No? Si es él Como casi nunca lo veo En el juego La verdad Ni me acuerdo Como era Pobrecito Uno de Stele En versión redondita Creo que ya con eso Completamos el trío Faltaría el de Calus Pero parece que no No hay Otro de Marzo Otro de Marzo Que este es tan bonito La verdad Me gusta Y el último De Marzo En conclusión Bueno Yankee por allá Hay un montón De stickers De Marzo Hay un montón Literal O sea Que cosa más Más bárbara O sea Se nota Se nota Se nota que es la cara Del juego Se nota Apenas salió Uno de Jimeko Salieron dos de Jinkyu Uno de Clara Salieron dos de Shunshan La verdad me parecen muy poquitos Me gusta el personaje Uno de Lugocha Tristemente Tres de Asta Dos de Fuxuan La verdad no sé cuántos son de Marzo Son unos 10 yo creo Casi todo el paquete estaba de Marzo Dos de Bailu Tres de Guepardo Uno de Zerva La pena es pobrecita Uno de Silver Qué tristeza Uno de Tingyu Uno de Bueno Uno entre comillas De Cele con Bronja Otro de Yukon Nada más Arla Me sorprende que ya salió La verdad Uno de Kafka Apenas Qué triste Uno de Pela Uno de Weld Uno de De Zampo Me estoy olvidando Ah Vean que hay uno De Shunshan No lo había visto Bueno Tres de Shunshan El de Blade Uno de Blade Creo que son dos de Jinjuan Algunos de De Dungeon Creo que fueron cuatro Dos de Erta Uno que Si es más apegado a la realidad Y el otro es como medio What the fuck Pero bueno Un mix Entre Kaeluk Y Estelle La verdad Yo los tomo como Un mismo personaje Dos infiltrados Dos infiltrados Ahí De Genshin Y tres de Yankee Por allá Pero bueno Ese está por allá Tranquilo Y ya Estuvo muy bonito La verdad Me gustó Yo creo que más adelante Si puedo Me pido otro paquete A ver si de pronto Han sacado más stickers De los nuevos Que han salido Porque es que está muy bueno O sea La calidad de impresión Es Es bárbara O sea De pronto en la cámara De celular No se logra apreciar Bien bien del todo Pero es que se ven Súper increíbles O sea Nada que ver con los stickers Que yo pedí en su momento De otro juego O no creo que fue De una serie anime Pero nada Nada que ver O sea Tienen una calidad impresionante Si les interesa Pues yo les dejo El enlace De la aliexpress Acá en la descripción Si los quieren comprar No son tan caros La verdad No sé De pronto En otras monedas Que tan caros sean Pero por lo menos En cuanto a pesos Colombianos Están muy bien La verdad Eso sí Se demora un cojón En llegar O tal vez Yo fui muy salado No sé Pero De que llegaron Llegaron Y llegaron Todos completicos Y son muchos O sea Yo aquí tengo Para reutilizar En la moto Y en el casco De una forma Brutale Y si lo voy a usar Porque me gusta Tener mis cosas Pues Mis cosas Sabes Me entiendo yo Pero bueno En fin Hoy uno está Que trabajador Así que Me puedo dar mis gusticos En fin Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Bye bye Chao Chao